Hola, me llamo Veroni Pitua Payares y soy profesora de filología hispánica en la Universidad de Montpellier en Francia. Yo llegué por primera vez a la Universidad de Sonora en el 2007 como estudiante de movilidad internacional y aquí estuve un año y me gustó tanto que decidí renovar la movilidad y vine a pasar el segundo año de la maestría. Aquí encontré nuevas perspectivas, nuevos métodos de trabajo que siguen alimentando, nutriendo mi práctica profesional como docente y como investigadora. Pero sobre todo encontré muchísima generosidad, muchísimo apoyo y una experiencia de vida que me ayudó a crecer, que me ayudó a construirme como persona y que me aportó muchísima autoestima. A lo único que puedo invitarles es a que se atrevan a venir porque lo mejor que les puede pasar es que vivan esta experiencia de movilidad en la Universidad de Sonora. ¡Venga!